...legales logró vender la casa del señor Raúl, la casa que el señor Raúl construyó con tanto esfuerzo. Yo justo estoy aquí con una vecina, con la señora Adelaida Hernández, y también estoy con el hermano de don Raúl, con el señor Manuel Padilla. Gracias por estar aquí. Gracias, señora Adelaida. Cuénteme qué es lo que usted vio. Sé que usted un día regresa a la casa, usted conoce a don Raúl de toda la vida, y un día, ¿dónde encuentra a don Raúl? En la calle. Lo encuentro llorando, con su bastón. Entonces yo le pregunté, le digo, vecino, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está usted acá solito? Y me dijo, no me quieren dejar entrar a mi casa. Entonces yo ahí le pregunto, ¿cómo que no le quieren dejar entrar a su casa? Y me dicen, no, me han cambiado la chapa. ¿Y quién? Sadit. Usted logra conversar con Sadit. ¿Qué cosa le dice Sadit, la hija del señor Raúl? Que la casa es tigua. Pero cuando usted le dijo, oye, ¿cómo dejas a tu padre afuera? Está llorando. ¿Qué le empujó? Fuera de que le dijera, la casa es tigua más. Que su casa, simplemente que su casa. Y se cerró ahí. Y se cerró, y el señor no podía entrar. Era un problemón que nosotros veíamos, cada vez que quería entrar era un escándalo. ¿Y qué hacía ella? ¿Qué hacía Sadit? Cambiaba la chapa. ¿Pero qué hacía Sadit? Traía sus abogados. Tal es así que el señor se sentía tan impotente hasta que cayó mal. Y ya no lo veíamos más, porque el señor venía, se caía. Le daba la presión. Claro. Se hospitalizó, no sé qué problema hubo con mi vecino, que ya la señora, perdón, la señorita Sadit, se la veía como dueña y señora de la casa. Usted es el hermano. Sí, sí, no quiso entrar. No quiso conversar con ustedes. Señor, ¿no quiere conversar con nadie? Con nadie. Se haísla, totalmente se haísla de... Por una barrera, claro, me imagino que en el fondo, pues, si es que algo de sangre en la cara tiene sentir algo de vergüenza, porque en realidad no hay justificación alguna. No. A mí me llama mucho la atención y creo que es indignante la historia que en este momento estamos viviendo todos. Yo quiero decirles algo que me está pasando desde hace seis años que estamos en este programa, en Nunca Más, y quiero contarles algo que me llama mucho la atención. Normalmente, pues, este programa empezó contando de... hablando de malos padres, ¿no? De tenencias, de casos de tenencias, de padres irresponsables. Pero desde hace ya varios años, ustedes no tienen idea de la cantidad de casos que nos llegan, no de malos padres, sino de malas hijas. De hijas, además, profesionales. Y de hijas que terminan haciendo exactamente lo que le están haciendo ahora al señor Raúl. De verdad que es indignante. Nosotros hemos ido a buscar a esta mujer, la hemos ido a buscar. Ella no quiere hablar con nosotros. Huye, se va, se corre, como la cobarde que es. Como la cobarde que es. Porque hay que decir las cosas como son. Como esta mujer es una cobarde, ¿qué hace? Huye. La vamos a buscar cuando está la policía y se va corriendo. Eso es lo que ha pasado. Por supuesto que queríamos tenerla acá. Claro que sí. Queríamos que esté aquí para poder conversar con ella y decirle todo lo que pensamos. Pero ella, obviamente, no quiere. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de hablar con el abogado. Eso es lo que queremos hacer ahora. Ha sido muy complicado poder conseguir el teléfono del abogado, pero vamos a llamarlo, porque cuando lo hemos llamado, en algún momento le ha dicho que quiere hablar con ella. Y sabemos, pues, que ella le va a decir que no. Que no le va a decir. Podemos llamar al abogado. ¿Cuál es el nombre del abogado? Vamos a llamar al abogado. El abogado se llama Willy Quintanilla. El doctor Willy Quintanilla. Ella es el abogado de Zadit. Ojalá y conteste el teléfono. ¿Aló? Doctor Willy Quintanilla. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla Andrea Llosa del programa Nunca Más. Le hagan la dirección de la familia. A ver, señor, usted es el abogado de... Doctor, es el abogado de Zadit, ¿no? De Zadit Padilla. ¿Ah, sí? Ya. Hemos tratado de hablar con ella porque la verdad es que yo estoy en este momento con el señor Raúl, con su padre, pues, y él está diciendo que esta señora, Zadit, su defendida, lo que ha hecho ha sido una estafa. Es decir, una compra y venta que no es legal. Tanto así que... Cuéntenme. Si el señor dice, perdón, si el señor dice que es una estafa que es legal, bueno, tiene todos los medios jurídicos para poder determinar si es o no legal. ¿No lo puede determinar usted como conductor o como comunicador? Exactamente. Más bien la persona, el fiscal Robert Ramón Zapata, es el que ha pedido seis años de cárcel para su defendida, diciendo que efectivamente, pues, sí. Bueno, yo entonces conocí de todo esto. Si ha pedido seis años, entonces el fiscal debe haber determinado que hay responsabilidad. Qué bueno. O sea, usted sigue siendo abogado de IAPC, que no sabe ni siquiera que el fiscal ha encontrado pruebas. Usted me dice que el fiscal ha pedido seis años. Bueno, pues, como le vuelvo a repetir, si dice usted que el fiscal ha pedido dos seis años, todavía no está respecto al juicio. Así es. Los procesos del Ministerio Público tienen todas las facultades de opinar, de emitir una opinión, y quien resuelve es el magistrado. Oiga, señor Willy Quintanilla, le quiero hacer una pregunta a usted que es el abogado. ¿Usted no le da vergüenza defender a esta mujer que claramente le ha quitado la casa a su padre que tiene ochenta años? La vergüenza tuviera usted de que no investiga y puramente busca protagonismo social, nada más. Como comunicadora social y como investigadora, usted debe ver el fondo del proceso y no solamente ver a una parte y venir a advertir de que si no tengo vergüenza. Sí, le pregunto claramente. Escúcheme, como comunicadora nada, porque le cuento que el fiscal ha determinado eso. Entonces no es que yo lo diga, lo está diciendo un fiscal. Al menos que usted le importe un pepino lo que dice el fiscal. Si usted, escúcheme, si usted es el juez y usted dice que... Yo no he dicho juez, le he dicho el fiscal o no me está escuchando usted. ¿No entiende? Le estoy diciendo el fiscal. ¿O no entiende usted? Si usted es el juez y usted ya... Le estoy diciendo el fiscal. Usted no entiende. Yo no puedo contradecir a su persona, ¿no me entiende? Hay medios, hay medios jurídicos alternativos de seguirlo. Y los medios jurídicos están establecidos en el Código. Le estoy repitiendo una vez más que el fiscal ha determinado eso, no yo. Le estoy explicando, no sé si me está entendiendo. Le vuelvo a repetir. Si el fiscal ha opinado esta cena, ya se tendrá que determinar este debido... O sea, ¿a usted le parece correcto que un señor de 80 años que además no puede ver a través de un ojo, ¿le parece correcto lo que ha hecho esta mujer? Cuénteme. Si usted haga la investigación, como debe ser, le estoy preguntando, pues. Le estoy preguntando, pues. Le estoy preguntando. ¿Usted es el abogado? Le pregunto. Ya que su defendida no quiere hablar con nosotros, le pregunto a usted. Le pregunto. Le pregunto nuevamente. No, no me ha respondido. No, no, no me ha respondido. Le parece correcto. Si usted busca protagonismo social, hágalo de otra manera. Así, cuénteme. ¿De qué manera? Cuénteme. ¿Qué forma de buscar protagonismo social? Pero cuénteme, ¿cómo? ¿De qué manera? Cuénteme. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Yo soy comunicador social. Le digo usted. Entonces. Si usted es comunicador social, por eso puede buscar la formalidad. Por eso, señor abogado. No, no me ha entendido. Le explico una vez más. Lo que ha determinado el fiscal es que ha encontrado pruebas claramente. Por eso está el... Esa es la opinión del fiscal. Ya, ok. ¿Y cuál es su opinión? ¿Y cuál es su opinión? Cuénteme, ¿cuál es su opinión? Mi opinión, lo vuelvo a repetir. Ya se verá en su momento de acuerdo a lo que determine el acuerdo. Le estoy preguntando su opinión. O sea, ya, usted me habla del fiscal. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es? No sé, no me dice. Mi opinión es en el momento que el acuerdo determine, ahí va a ser mi opinión. No entiendo. Su opinión como ya. Ok. Si puedo dar una opinión a priori. Su opinión como ser humano, como defensor de esta mujer mala hija, sin vergüenza, desde mi opinión. Lo humano es usted. Lo humano es usted como comunicador social. Y vos que su protagonismo, como debe ser, y no solamente venga a usar... Pero no repita lo mismo, pues. No repita lo mismo. Le estoy preguntando. Usted no tiene ningún argumento. Le estoy preguntando a usted. ¿Qué piensa usted como ser humano? ¿Qué argumento puedo yo esgrimir ante usted? Si usted es el juez, agarro mis argumentos jurídicos y le esgrimo mis argumentos jurídicos. Díganme qué cosas quiere que me diga. Le estoy... Le estoy... Ok. Le estoy preguntando ahora como ser humano, no como abogado. ¿Qué opina usted? Acá no tiene nada que ver. Cuéntame. Usted quiere mi opinión como ser humano. Sí. Simplemente le digo, como ser humano, hay un contrato de compra-venta y hay un usufructo de por vida. Eso es lo que yo le puedo opinar como ser humano. Uy, qué bueno que me habla del usufructo. Eso significa que el usufructo acá claramente tengo el documento y aquí usted quiere regresar al tema legal donde dice que el señor no puede salir de la casa hasta que durante el tiempo que él viva no puede salir de la casa y el señor está en la calle. Entonces, tampoco ha cumplido eso. Disculpe, si usted tiene abogado, pregunte qué cosa es el usufructo y qué cosa es propiedad. Usted está el doctor Carlos Reyes que es el abogado del señor Raúl. No. Va a hablar de ese tema también. Estoy conveniente de eso, a mí no me tiene sin trascendencia. Si es abogado que vaya al Poder Judicial y en el Poder Judicial que busque los medios de defensa. Ya, ok. ¿Y qué es usted? Cuénteme. Y ahora que tiene todos los juicios va a buscar los medios de prensa. Bueno, es su defensa. No, no, lo está perdiendo usted. Lo que pasa es que yo le he sorprendido porque usted no estaba ni enterado de lo que ha dicho el fiscal que tan buen abogado es que no se ha enterado de que el fiscal ha tenido seis años. Qué bien sigue el caso, ¿ah? Qué bien sigue el caso. Perfecto, lo sigue usted. Ya, ya. Los procesos son reservados y por ende no puedo estar siendo el público por principio de ética. Ya, ahora cuéntenme. Y si es comunicadora social por lo menos guarde una ética de los procesos reservados. Ya, señor, dígame una cosa, podemos repetir un poco para saber. Como ser humano, olvídese un poco del usufructo y el tema legal. Como ser humano, ¿qué piensa usted? Como ser humano, como ser humano, como ser humano. O sea, ¿usted le parece bien? A ver, ya sé que usted es abogado, pero también es un ser humano, pues no podemos diferenciar. Ya sé que usted es abogado de su profesión, como ser humano. No, que la confunde es usted. Como hijo, ahí está, como hijo, como hijo, como hijo, ¿qué piensa usted como hijo? Ahí está, como hijo, vamos a cambiar un poco la pregunta para que me entienda. Y como yo pienso en virtud de lo que circula en torno de mi padre, yo no puedo pensar en todo con el señor, yo no soy hijo del señor. O sea, a usted, le vuelvo a preguntar, para ser más claro, ¿le parece correcto a usted que un señor, imaginemos que la venta ha sido legal, vamos a ponernos en ese, pero déjeme pues para preguntar. Lo correcto es que el señor lo percibe en los furtos, ya, percibe la pensión de alimentos que el juez, por orden judicial, el juez le ha otorgado 200 soles, 200 soles, ¿no? usted lo tiene con los 100, el señor ha demandado a la señora por alimentos. Claro, 200 soles, pues le estoy diciendo, no me está escuchando. 200 soles. Estamos hablando de su casa, qué vergüenza hoy. El señor percibe los frutos de mi mueble, entonces, ¿de qué este humano? Estoy hablando de su... El señor percibe los frutos y goza de los frutos. Hay gente que no entiende. Usted está trascendiendo a buscar. Estoy explicando. Estoy hablando de una... Si usted es juez, si usted es juez, resuelva sobre la propiedad. Y si usted dice que la propiedad es nula, vaya y resuelva sobre la propiedad nula. Y si usted dice que lo han estafado, el señor, resuelva sobre la propiedad que lo han estafado. Eso lo va a resolver el juez, estoy segura. Si usted quiere facultad y resuelva sobre la propiedad. Ya, ahora le vuelvo a preguntar a usted. A ver, vamos a tratar de hablar, no de temas legales. ¿A usted le parece bien? No, 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 dígame las cosas. Le digo, pues, pero cuando ya le pregunto, le pregunto claramente. No, es que usted no es claro, pero se lo voy a volver a preguntar. Lo que quiero saber, el señor tiene 80 años. Imaginemos que esa venta fue legal y que la señora, pues, hizo todo legal. Imaginemos eso. Pero déjeme terminar, pues, pero déjeme terminar. Escúcheme, ni usted ni yo podemos cuestionar si el legado no es legal. No, el que lo ha cuestionado es el fiscal. El fiscal, sí. Claro, el fiscal. El lazo y el bien de lo público. Pero no me está entendiendo. Por eso, pues, señor abogado, le estoy explicando que el fiscal ha determinado eso. Yo le estoy diciendo que el fiscal ha determinado. Por eso, pues, por eso. Imaginemos que todo... Es una sentencia. Ok, perfecto. Es cierto, no es una sentencia. Imaginemos que todo... Pero es que si no me deja que... Pero, pero deja que... Eso no hay ningún delito. Sí, que no. El fiscal ha determinado de acuerdo a sus facultades. Por eso, pues, señor este... Doctor. Señor Quintanilla, lo que quiero explicarle, doctor Quintanilla, lo que quiero explicarle, déjeme terminar la pregunta para que usted me pueda entender. Si la resolución del Ministerio Público es clara. Le estoy hablando. Ahora, cuando usted me tenga una resolución del juez que diga, hay una sentencia en la cual se determina que la señora cometió un delito, bueno, allí yo le puedo dar infinidad de opiniones. Ok, ya. Perfecto. Lo entendí por ese tema. Lo entendí por ese tema. Ya entendí ese tema. Ahora, lo que le quiero preguntar es, ¿a usted le parece bien que un señor de 80 años que quiere ingresar a su casa, imaginemos que la venta es correcta y que todo es perfecto y que el señor sí efectivamente le vendió la casa? Déjame terminar. Entonces llega el señor, ingresa a la casa y le pide por favor a su hija que entre. ¿Le parece correcto que una señora le cierre la puerta? Pero le estoy... Señorita, permíteme hacer el monólogo, por favor. No, pero sí, eso es lo que le quiero... Mire, dos cosas, bien claras y concretas. El señor tiene los frutos y la posesión del primer piso. Y vos, no, está equivocado usted. Está equivocado. No, 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 no. No, es que no sabe, pues usted, no sabe. El señor está viviendo por otro inmueble. La señora Saní es propietaria del inmueble. Señor, usted está perdido, ¿ah? Usted está perdido completamente. Le cuento que no es así. El señor intenta ingresar y hay imágenes a la primera... Intenta ingresar y la señora le pone el pecho para no dejar. Usted está perdido, ¿ah? Está perdido en el juicio. No puede. Pero no puede ingresar, pues señor... El doctor abogado no ingresa, pues. Yo soy la señora Saní para decirle que no ingrese. Pero no entra, pues. Le estoy... Pero es su defendida. No me está entendiendo. No ingresa. Yo no soy la persona del abogado. Yo no soy el juez para decirle que ingrese. ¿Qué está hablando? Y pregunte a la señora Saní por qué no lo está dejando ingresar a su señor Saní. Eso es lo que hemos tratado de hacer, pues. Por eso le hemos... Por eso le hemos buscado a la señora Saní, pero ella no ha querido explicar eso. Por eso le llama a usted que es su abogado para explicarlo, pues. Si la señora Saní no quiere dar una opinión, es su derecho de reservar la opinión. O sea, usted... Pregúnteme a mí toda la parte jurídica, pero no me pregunte por qué no ingresa. O sea, no puede... Pero es que tiene que ver, pues, con eso, pues. Usted tiene que pensar también lo que le estoy... Cuando habla, tiene que pensar. Le estoy hablando sobre ese tema. ¿Cómo me va a decir que no? Primero me dice que el señor puede ingresar y no puede ingresar. No puede ingresar. Primero... Escúcheme. Gracias, señor abogado. ¿Cómo se llama? Doctor Quintanilla, gracias. Gracias con usted. Córtalo, 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 córtalo. Es imposible hablar con este doctor Willy Quintanilla, de verdad, que es un abogado que está completamente perdido. No tiene idea que el fiscal ya determinó... Ha acusado, ha pedido seis años para esta mujer. Él no tiene idea de nada. Nosotros le hemos sorprendido. La verdad que no lo entiendo. Habla, bueno, que siga defendiendo a esta mujer. De verdad que hablar con una persona así es increíble, ¿ah? Es que por eso existen estas hijas, pues. Porque existen este tipo de abogados sin valores. Esa es la verdad. Para entender bien, doctor Carlos Reyes, explíquele, no solamente a la gente, sino explíquele al abogado Willy Quintanilla ¿qué significa un usufructo? Porque no tiene idea este señor. Bueno, el usufructo es el derecho, ¿no? En este caso que tiene su señor padre, de poder usar y disfrutar el bien, de vivir en él, de ejercer la posesión. Y conforme al contrato es durante todo el tiempo que él esté con vida. Es decir, el señor se supone que legalmente al hacer esta compra y venta, esta señora se supone que al firmar un usufructo está diciendo que el señor tiene que quedarse ahí siempre, hasta todo el tiempo que le quede de vida. Con el tiempo que le quede de vida. Pero ella no hace eso. Y en ese sentido lo que vamos a hacer, ¿no? Es hacer una, prestar una denuncia por violencia familiar, maltrato psicológico. Otra más, porque ya el señor tiene medida de protección. Claro, hay una medida de protección anterior, ¿no? Pero esta es una nueva denuncia específicamente por violencia familiar, maltrato psicológico y por violencia familiar económica, ¿no? En el sentido de que se le está impidiendo que el señor ingrese a su propiedad. Y en la vía penal continuar con el proceso de estafa hasta que la sentencia, ¿no? Señor Raúl, quiero pedirle disculpas por alterarnos, pero es que hay cosas que indignan y de verdad que a veces molestan. No sé qué decirle, decirle que le vamos a ayudar. Gracias, señor López, que quiero ellos que me ayuden y que para mí, para yo, para de mañana ya no, poco tiempo que me queda de vida a mis hijos y a mis nietos. Si no, ¿qué van a reclamar más tarde? Mi abuelo no dejó nada. ¿Cómo que no? ¿Sabe qué le dejó? Un amor inmenso. Bien, lo que me dice, lo que me dice, está muy bien. ¿Y valores? Bien, en ellas. Bien, señorita. Son los que más me cuidan. Por todo el amor que usted les dio. ¿Tiene idea usted lo que hubiese sido de ellas dos si usted no hubiese llegado a sus vidas? ¿Qué hubiese sido? Hubiera sido un tipo que en vago, un tipo que hubiese dedicado al alcohol. no sé qué podría ser un... ¿Qué podría ser un... Lo que quiero decirle es que esto es... Como le dije ayer que estuvimos juntos, ¿no? Le dije, la adopción es un acto de amor y lo que ellas están haciendo ahora también es un acto de amor y eso es por lo que usted le dio con su esposa. Estos valores tan importantes y este amor y este cariño incondicional y así como uno dice, ¿no? ¿Qué hubiese sido de ellas si usted hubiese llevado su vida? ¿Qué sería de usted si ellas no estarían ahora? Solamente quiero decirle algo, que vamos a llegar hasta el final, yo se lo prometo, vamos a llegar hasta el final y usted no se preocupe que todo va a estar bien, tiene dos personas que lo adoran y de aquí le digo que vamos a llegar hasta el final porque usted merece justicia y porque la justicia le está dando la razón y porque lamentablemente pues existen este tipo de abogados que no tienen valores y contra eso no podemos luchar. Gracias, señor. Solo agregar que la frase que tú dijiste, Andrea, de seguir hasta el final también incluye al final cuando se gana el juicio penal un tema de indignidad contra la hija. Eso es algo importante. Dios no quiera cuando ya se llegue a esa etapa heredar del señor. Eso es importante porque este es un motivo si sale todo bien lo del estafa y el juez al final le da la razón al fiscal eso significa que el señor tiene elementos para declarar hija indigna a esta mujer y eso significa que no recibe absolutamente nada queda fuera de la herencia. Eso sucede con los casos. Ojo, y eso es bueno decirlo porque esto es hasta el final. Muchísimas gracias Muchísimas gracias señor Raúl Muchísimas gracias doctor Carlos Reyes como siempre y gracias a ustedes por la confianza. Yo no me queda más que decirles a veces quiero decirles que de pronto quiero decirles que a veces quiero pedirle disculpas porque a veces no me puedo controlar porque me altera esta situación porque no soporto escuchar a este abogado sin sentimientos no sé qué clase de persona tal para cual pues por eso la defiende a esta mujer pero a veces indigna y somos seres humanos puedo estar acá sentada y puedo ser periodista lo que uno quiera pero realmente soy ser humano soy hija también es terrible bueno no me queda más que despedirme regresamos el próximo domingo con otra historia y nos vamos hasta el final yo les juro que hasta el final gracias por acompañarnos